Este es un símbolo del Peñol, de San Vicente, de Guatapé, donde la gente con gran sentido religioso tenía que caminar largas jornadas para venir aquí y nosotros optamos, así como estamos llevándole pavimentación de vías campesinas a todos los antioqueños, pues optamos también de hacer una vía para que ayude a todos los campesinos que viven en la zona, pero también a un sinnúmero de turistas y así hemos seguido trabajando no solamente en la pavimentación de las vías campesinas, sino también en estos municipios que son tan promisorios. Yo de verdad lo digo como planificador, como gobernador, como empresario, que la zona de Colombia que va a tener más desarrollo en los próximos 20 años es precisamente toda esta región del oriente de Antioquia. ¡Grande!